Al pueblo de México, a la comunidad internacional, como miembros de la comunidad cinematográfica nos unimos al grito de indignación que hoy resuena en todo el país, desde los pueblos pequeños hasta las grandes ciudades, en escuelas públicas y privadas y en las conciencias de millones de personas. El asesinato de tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y la desaparición forzada de 43 de sus compañeros, futuros maestros comprometidos con llevar educación a las comunidades más necesitadas, ha sido el punto de quiebre ante años de atrocidades permitidas y perpetradas por el Estado mexicano. Nos rehusamos a seguir viviendo con miedo y desesperanza. Tenemos la necesidad de recuperar nuestro futuro, secuestrado por criminales y políticos corruptos. Como cineastas, somos conscientes de la responsabilidad moral, ética y social que conlleva nuestra profesión, por lo que hoy nos movilizamos en apoyo total a la lucha que encabezan los normalistas de todo el país y que con alegría vemos respaldada por gran parte de la sociedad civil mexicana y pueblos solidarios alrededor del mundo. Por todo lo anterior, invitamos a más miembros de la comunidad cinematográfica, nacional e internacional, a integrarse a este movimiento, así como a la creación de un frente que aglutine a la totalidad de los sectores culturales para hacer de México un país donde se respete la dignidad humana. Por la presentación con vida de los 43 compañeros desaparecidos. Por el castigo a los culpables de este crimen de Estado. Por la liberación de todos los presos políticos. Por el cese a la criminalización de la protesta social. Comunidad Cinematográfica con Ayotzinapa. 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 Música 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 Música